Y vemos que tiene un ternerito ahí, ahí en el rincón, ya que listas son, que lo tiene escondidito, ahí, para que no, bueno, mira como le defiende, muy bien, lo que tiene aquí escondidito, eh, es cosa más mona, ya que es cosa más mona, eh, para que nadie le moleste muy bien, son las mortas. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde la Feria Agropecuaria de Salamanca, acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Aquí tenemos la raza frisona, raza frisona integrada en España, de origen Frisia, Holanda. Gracias. 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 Aquí tenemos a la raza Morucha Una raza que algunos son bravos Son muy bravos Se supone que es una raza mancha Pero algunos son bravos Y embisten Son bravos algunos y embisten Vacas Moruchas Estas razas de la raza Morucha Son así grisáceas Aquí tenemos a la raza castellana Esta es la raza castellana de hojas En blanco y en negro La raza castellana de hojas Son así grisáceas Son así grisáceas Son así grisáceas Ile de Francia Esta raza es tipo francesa De origen francés Pero que la tenemos en Asturias Cantabria Parte de Castilla y León O sea en León Extremadura y Castilla y La Mancha Y parte de Andalucía también Y parte de Andalucía Y parte de Andalucía Tenemos que ir con el nero Un de orígena De la luz Vamos a ir con el nero Y parte de Andalucía ¿No? ¿No? De la luz No Te la luz Es de la luz Y parte de Andalucía Y parte de Andalucía De la luz Si Dó Corte de Andalucía Ovino peligüey, raza española en peligro de extinción. Aquí tenemos la raza monchina, raza autóctona en peligro de extinción. Una raza cántabra del norte de España. Leones. Leones. La raza autóctona de Zamora. Zamora no leones. La raza porcina. Ibérica. Aquí están los ibéricos. Los jabones buenos. Los pasaneros. Los pasaneros. Espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gallina castellana. Barbuda de Amberes. Raza sebrigat. Corada, color corada, gallina. Raza Sussex, tricolor, gallina. Es una especie de gallina, Lerorini. Lerorini. Raza Sussex, tricolor, gallina. Raza Sussex, tricolor, gallina. Raza Sussex, tricolor, gallina. Gallina sedosa. Raza Sussex, tricolor, gallina. 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 Raza Sussex.